Amigos de Entirate24, te presentamos algunos acontecimientos sucedidos un 3 de septiembre en el mundo. En el año 32 se describen los primeros documentos de América durante la cultura olmeca. En el 301 se funda la República de San Marino, el país soberano más antiguo del mundo. En 1783 se firma el Tratado de París que pone fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En 1791 se proclama la primera constitución de Francia. En 1813 pobladores de Lima invaden edificios públicos contra la demora en la abolición de la Inquisición. En 1925 se juega el primer partido internacional de balonmano. En el 2013 Ariana Grande lanza su primer álbum George Trulli. Hoy es el Día Mundial de la Higiene. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita entérate24.com y síguenos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.